En RPP Noticias, Elecciones Perú 2011, Misión de Futuro. A pasar un pequeño aviso que tiene que ver con la salud de una vecina muy querida, de mi barrio, de mi papá y del que habla. La señorita Isabel Ibarra necesita para una operación sangre RH negativa tipo O. Atención, los teléfonos que puedan comunicarse con ella son el 445-6268 y el 964-327-865. Repito, 964-327-865, sangre RH negativo tipo O. Por favor, para la señorita Ibarra Ledesma Isabel. Esa sangre es difícil. Es difícil, yo sé que es difícil. Deberíamos hacer bancos, ¿no? Mi papá cuando se tuvo que operar hace tres años casi, yo hice tres años exactamente, hice este llamado. Y ahí hubo gente muy estupenda que colaboró, entre ellos un señor colombiano. Bueno. Nuestros invitados, por Perú Posible, el doctor Marcial Ayaypoma. Doctor Ayaypoma, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes a todos. Y por Solidaridad Nacional, el doctor Walter Menchola. ¿Cómo está usted, doctor? Muchas gracias. Menchola. Muy gentil. ¿Cómo está? El programa de hoy día, en teoría, no va, digo en teoría porque, en fin, no va a versar sobre el informe de la municipalidad, ni los dimes y diretes que hay. Pero sí sobre la salud. No, no va a haber infartos. No hay infartos. No, porque ellos son personas serenas, no hay problema. Pero sí sobre el drama de la salud en el Perú. Es decir, tenemos un déficit en materia de salud, eso es evidente. Eso es evidente. Tenemos un crecimiento económico glamoroso, pero a veces faltan remedios en los hospitales. Y quizás hay políticas que no funcionan, como por ejemplo, se acaba de ver con el tema de las importaciones de remedios para el cáncer. Imagínate. El cáncer ya es, quienes lo vivimos de cerca, Chema, sabemos todas las penorias. Y nuestra red hospitalaria tiene todavía una serie de deficiencias. Podríamos nosotros tener una plataforma para mejorar nuestro sistema de salud, ahora que está creciendo enormemente la expectativa de vida de la población. Porque ese es el otro tema. El otro tema es que dicen, bueno, yo, como la ciencia me dice a mí, no te preocupes que te voy a prolongar la vida 20 años más. Y a usted, ¿quién le pidió que me prolongue la vida 20 años más? Primero, sin condiciones mínimas. Bueno, que te la prolonguen, pero de manera mínima. ¿Que me la prolonguen qué? ¿Que me la prolonguen en una silla de ruedas con la llanta baja? No, no, no. No, gracias. Que estemos todos bien. Bueno, ese es el tema. Bueno, entonces, este debate, como ustedes saben, señores, es muy preciso. Tienen tres rondas de un minuto cada uno. Y si no lo cumplen, pues, lamentablemente van a ser interrumpidos. Entonces, vamos a empezar con... ¿Quién de los doctores quiere empezar? Los mayores primero, por favor. No, es una tradición médica. Ah, ok, está bien, no lo ha dicho con... No me pinto el pelo. Y no se pinta el pelo. Ya hubo acá Chicote y Cruce. Le va a prestar el mío. Usted se pinta el pelo, doctor. Bueno, hay que aparecer el mejor aspecto. Ah, está bueno, pero está bien, ¿no? Pero tampoco tiene mucha... Es que es como yo, el otro día me dice, tenemos una peluquería excelente para ti. Y le digo, ¿qué peluquería? Se la lleva fácil la peluquería. Bueno, el primer round sobre el tinte de pelo ha sido absuelto. Ahora, vamos a ir al tema de la salud, a los temas serios. ¿Qué hacemos? ¿Cómo puede mejorar el Estado la atención a los pacientes, sobre todo en los hospitales de salud y en el Ministerio de Salud? ¿Qué medidas? Si se puede hacer algo desde el Congreso, porque esto es algo que le compete más al Ejecutivo. Pero en todo caso, ¿cuál es la propuesta de Perú Posible y de Solidaridad Nacional en términos de salud? Y cómo lo van a discutir en el Congreso. Entonces, es el turno de el doctor Marcial Ayay Poma, que es el candidato, va con el número tres por Perú Posible. Sí, exacto. Bueno, MinSA, o sea, salud pública y salud son totalmente diferentes en el aspecto administrativo, financiero, etc. En el lado de MinSA, tenemos que mejorar el primer nivel de atención al paciente, que ahí está la congestión. ¿Por qué? Porque faltan tremendamente los centros de salud, principalmente las zonas más olvidadas del país. Y los que existen están en pésimas condiciones, mal implementados. Por tanto, nosotros estamos, nuestra visión es mejorar el primer nivel de atención del paciente. Y en cuanto a salud, algo similar. En salud, sabemos muy bien que salud es manejado por los trabajadores, por los empresarios y también por el Estado. Es una mistura ahí y que tiene un presupuesto propio. En ese sentido, ya salud, como tiene... Bueno, ahí terminé. Pero luego puede ampliarlo. Primer nivel de atención. Exacto. Puede ampliarlo después, doctor Ayay Poma. Es el turno del doctor Walter Menchola. Él va también con el número tres por Solidaridad Nacional. Muchas gracias, Milagro. Lo primero que tenemos que resaltar es que uno de cada tres peruanos no tiene acceso a servicios de salud por diferentes razones. Nosotros consideramos que en dos años, en un gobierno de Lucho Castañeda, debiéramos tener una cobertura del 100% de tal manera que no haya barreras geográficas, sociales o económicas para impedir que un peruano, por más humilde que sea, tenga dificultades para atenderse a un servicio de salud. Lo segundo que planteamos es que para mejorar la calidad de los servicios de salud se requieren dos aspectos fundamentales. La primera de ellas es que exista un sistema sano de competencia entre las diferentes instituciones y la segunda, que los usuarios, los pacientes tengan derecho a poder escoger y seleccionar a sus médicos y a sus servicios, de tal manera que entre ellos se establezca una sana competencia de calidad y que inclusive exista ranking de hospitales, ranking de servicios que los ciudadanos puedan conocer perfectamente, de tal manera que todos podamos, como en forma transparente, tener acceso con calidad. Muy bien. El tema de los genéricos es un gran problema para todos. A veces las medicinas son muy caras, no se encuentran genéricos en todas las farmacias, en provincias la situación es complicada. ¿Cuál es su propuesta y cuál es su visión sobre los medicamentos genéricos? Es el turno del doctor Marcial Ayay Poma, candidato por el número 3 por Perú Posible. Sí, hay que comentar los genéricos, hay que comentar el número, aumentar el número de genéricos en el país, los ítems, que son por lo menos 800. Lo que sucede es que, uno, que están mal contemplados, dos, que están mal distribuidos en el país, y tercero, que los genéricos, la queja general es que los genéricos son malos. Entonces, en este caso, aumentando, lo que pasa es que son muy pocos los productos genéricos que existen a nivel, y que no llegan a las manos. Porque, para una cosa, resulta lo mismo, cuando hay una diversidad de medicamentos. Entonces, aumentando el número de genéricos, yo creo que vamos a solucionar, porque cada tema, cada enfermedad, cada tópico, va a tener las medicinas genéricas que son necesarias. Muy bien. Ahora es el turno del doctor Walter Menchola, también candidato con el número 3 por Solidaridad Nacional. Gracias, Milagro. Los genéricos han resultado, y a través de la experiencia mundial, ser extraordinariamente buenos. En el Perú, bajo el tema de la liberalización, agultranza, nos ha llevado al tema de dudar de su calidad. Razón por lo cual, en primer lugar, tenemos que recurrir a la farmacopía internacional, como ya existe en Estados Unidos, un centro de control de calidad, donde los genéricos tienen extraordinaria calidad. MK, por ejemplo, es una prueba de ellas, y son uno de los países que más genéricos se utilizan. Razón por la cual creemos que, en un término pragmático, debiéramos tener un convenio con, por ejemplo, el Centro de Calidad de Medicamentos en Estados Unidos, o con Inglaterra, de tal manera que podamos acreditar rápidamente a las empresas, a las fábricas, que tranquilamente nos puedan proveer. Lo segundo es recordar que el Estado tiene el 90% del control del tema sanitario en el Perú. Por ejemplo, en el tema oncológico, prácticamente el 95% lo tiene. Y hemos encontrado que en la ley de aranceles, por ejemplo, que se dio para que bajara el precio de los medicamentos oncológicos, al contrario, subió. Muy bien. Hemos llegado, lamentablemente, al final de este mini-debate. Tienen un minuto cada uno para decir... ¿Es un visita de médico? Sí, es un visita de médico, doctor Mezola. Bastante rápido. ¿Dónde está en esa tradición de decir visita de médico? Porque los doctores se atienden rápido, no es que atienden una cola de pacientes, ¿verdad? Pero es un dicho muy antiguo, desde que había el famoso médico de cabecera. Pero si tienes un novio que te visita a poco, dices, ¿tú eres médico? No, despachalo, búscalo. Despachalo. Los novios generalmente son pacientes, no médicos. Eso. Vamos a... Este es nuestro último bloque. Cada uno de ustedes tiene la oportunidad de dirigirse a sus electores, posibles electores, a los ciudadanos, recordar su número y decir cuál es la principal propuesta que llevan al Congreso. El turno, entonces, del doctor Marcial Ayaypón. Nosotros estamos con la meta de cubrir, cubrir, a un 100% en las zonas pobres del país que llegue la medicina, la salud. Para eso vamos a aumentar el presupuesto en el sector salud que está todavía abajo. Vamos a aumentar de 7 puntos y pico que está ahora a un mínimo de 10% en este año que viene. Y para el 2016 llegaremos a un 13 o 14%. Con esto vamos a implementar, vamos a crear por lo menos 16 nuevos hospitales que también faltan en el país. Vamos a mejorar, como dije al principio, los puestos y centros de salud que existen debidamente implementados y pasar a atenciones de más horas, porque solamente asisten 6, 7 horas actualmente, y que estén con laboratorio, pediatría, por lo menos, ginecología y atención de cirugía menor en estos centros de salud que deben ser a nivel nacional. Vamos a mejorar, por lo menos, mejorar a 5.000 puestos de salud en el país. Muy bien. Ahora, el turno del doctor Walter Menchola. Muchas gracias. Dos de cada tres personas en el Perú no tienen acceso a los servicios de emergencia. Aún las ciudades más desarrolladas, como Lima Metropolitana, no cuentan con un sistema de emergencia en la cual, frente a una catástrofe de salud individual, familiar, simplemente las personas tienen que acudir a la buena voluntad. Nosotros creemos que tenemos que crear un sistema nacional de emergencia y un sistema metropolitano de emergencia. De tal manera que, marcando un número telefónico, cualquier persona pueda acudir y pueda recurrir a este número con la finalidad de tener el socorro, la ayuda necesaria en cualquier momento del día o de la noche, sin necesidad de temas económicos o temas de seguros. Además, contar con un sistema de ambulancias que pueda transportarlos a un sistema de emergencias perfectamente articulados, con calidad, que cuenten con la tecnología y la experiencia necesaria. Tenemos los equipos, tenemos la experiencia, ya lo hemos hecho anteriormente, y le agradecemos a todos. Voy con el número tres por Lima. Muy bien, vamos a Marciela Iaipoma, número tres, candidato por Lima, por Perú posible. Símbolo electoral, la chacana en amarillo con la T en verde. No me he equivocado. Y el doctor Walter Menchola, candidato por Solidaridad Nacional, también por Lima, con el número tres, símbolo electoral, el sol de Solidaridad Nacional, con las siglas PSL. ¿Es una coincidencia o los médicos son...? Todos los médicos se han puesto de acuerdo. No, no, se hemos puesto todos de acuerdo. ¿Se han puesto todos de acuerdo? No, 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 no es una broma, no es una broma. Mañana iba a salir de Copi. Sí, claro, hay un complot de los médicos para estar el número tres. Un complot de los médicos para tener el número tres. Muy buenas, muchas gracias a usted. Gracias, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenas tardes ya. Bueno, tenemos que ir a la pausa, tenemos más de la coyuntura electoral, después de la breve pausa que viene a continuación. Debate Electoral 2012 El gran desafío